La seguridad de la serranía del Perijá, especialmente en la zona de La Paz Cesar, será reforzada con el despliegue de 270 integrantes de la Fuerza Pública, quienes redoblarán esfuerzos para brindar mayor protección a la comunidad. Este plan incluye un aumento de actividades, de inteligencia y una presencia institucional más robusta, con el apoyo de los gobiernos municipales y departamentales. Estos municipios en los que se está movilizando este grupo, del que todavía no tenemos certeza entre los municipios de La Paz, San Diego y Codasi, están siendo completamente vigilados por nuestra Fuerza Pública y esperamos en el menor de los tiempos poder, con acciones completamente concretas y con mucha inteligencia, poder apaciguar cualquier intento que tengan de ganarnos la tranquilidad y los hechos pacíficos que han ocurrido en el último tiempo en el Departamento del Cesar. Estuvimos personal de inteligencia, policía judicial, GAULA, Policía Nacional, atendiendo la preocupación de las autoridades en materia de la presencia de actores armados en el sector rural de los municipios de La Paz, San Diego. Queremos también llevar un mensaje de atención a las líneas de emergencia, de reportar cualquier información a través de la línea 123, recordarles el no pago de las extorsiones y informar a través de la línea 165 de nuestro GAULA de la Policía Nacional cualquier información de extorsión que podamos evitar. Finalmente, pues como compromiso, fortalecer la inteligencia, las acciones de policía judicial en materia de investigación que podamos tener referente a este y cualquier otro hecho que pueda poner en riesgo la seguridad del orden público en estos municipios y corregimientos. Importantes conclusiones en una reunión convocada por la señora gobernadora Elvia Milena San Juan con la presencia del señor alcalde del municipio de La Paz. Tuvimos la presencia de la décima brigada, obviamente la policía del área metropolitana y la policía del departamento del Cesar. Todo lo que tiene que ver con la inteligencia, tanto de policía como de ejército, hoy en esta mesa sentado para un respaldo integral al municipio de La Paz. Municipio de La Paz, municipio de San Diego y obviamente municipio de Codasi. Contundente el llamado de la señora gobernadora al Ejército Nacional. Maximizar la presencia en el territorio con inteligencia y con el número de hombres, con el objeto de contrarrestar y obviamente rescatar la seguridad de estos municipios que tanto se necesita. Los alcaldes no están solos. La señora gobernadora Elvia Milena San Juan ha sido enfática en tener la cobertura de toda la tropa en el territorio para traer la tranquilidad a estos territorios, que regresen a las aulas los niños, que regresen a las comunidades, los campesinos, que hoy que estamos en plena recolección de la cosecha del café, tener la protección, tener la seguridad en cada uno de los municipios de La Serranía del Perijal. Las autoridades, precisamente como soporte a todo lo que se viene adelantando en presencia de nuestras tropas en el sector de la parte alta de La Paz. El batallón de alta montaña número 7 se encuentra desarrollando la tranquilidad de la población en el sector mediante la presencia. Para tranquilidad de la población de la parte alta de La Paz y en general de toda la jurisdicción, queremos expresarles que cuentan con nuestra décima brigada, con nuestro batallón de alta montaña y en articulación con gobierno y policía, pues seguiremos adelantando presencia y operaciones en el sector para contener esa economía ilegal que tienen estas estructuras que están en la parte alta. Entonces, queremos manifestarle eso a la población. Estamos precisamente comentando la situación para poder continuar desarrollando y garantizar esa tranquilidad a la población en ese sector. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.